Una compañera de trabajo nos contó un día que se fue a Suecia a estudiar en una escuela. Y en esa escuela, la metodología que se seguía era que antes de ponerte a trabajar algo, todas las personas del grupo se tenían que sentar y decir cómo estaban ese día. En plan... Pero ya hemos terminado. Se lo tenemos que hacer mañana. Bueno, pero tienes que convivir con todos nosotros, hija, dinos cómo estás. Entonces, ¿lo vamos a hacer o no? Sí. Pues mira, yo hoy he dormido muy bien y nada, pues me he levantado muy bien y los ánimos son guays. Me he levantado bien, me he levantado con ganas de... Digo, venga, pase de micro, que no se me olvide la letra, todo el rato repasando la letra y todo, y estoy bien. En mi cabeza, las cosas que tenía ya están más ordenadas. Que hablas tan tranquilito. Las tengo más ordenadas las cosas que tenía que me perturbaron un poquillo. Y nada, bien, me encuentro bien. A ver, hoy no es un buen día, pero es que ayer tampoco lo fue. Entonces ya no es cuestión de tener buenos días o malos días. Ya soy yo. Vale. Que estoy cagada de miedo. No con la canción, ya con todo en general. Con todo. Bueno, pues está bien, descansa bien, las clases bien. Un poco rayada. Yo sé que va a estar. O sea, sé que iba a llegar a la gala y voy a hacer la canción, pero me raya el proceso un poco. Y ya está. Sí que es verdad que desde el otro día estoy algo acojonada por la noticia que nos dieron de cómo iban a ser las galas y me raya bastante ese tema. Dudo que me vaya a salir bien o que vaya a estar a la altura y me jode porque he conseguido disfrutar en el escenario la semana 10 y la 11 voy cuesta abajo y sin frenos. La coreo la tenemos. Lo que falta es disfrutarla. Y aún así la hemos disfrutado un montón. No vamos a hacer el rígula. O sea, imagínate cuando la tengáis más o más. Vale, círculo de energía. Y si alguien la caga, pues la cagó. No pasa nada. No pasa nada. Hemos terminado. Sí, ya está. Levantaros y iros. No pasa nada. 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 Gracias por ver el video.